No te voy a hacer fotos, te voy a hacer un vídeo pelando el libro. Ah, pero... Pero es que no es bonito esta técnica, porque... Es que estoy... Mira. Ahora, ahora, ahora. Es que lo que hay que hacer es pelar. Primero tiene que tener trabajo de uña, y luego ya pelar. No, pero que tiene que salir mucha... mucho pelado. Es que esto, ¿ves? Pues esto es una mierda. Pero si consigues que salga la tapa entera, que yo se lo he conseguido alguna vez, eso es muy gustoso. ¿Me entiendes? Seguro, me lo imagino perfectamente. No, yo creo que me estás tomando el pelo. No, 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 no. O sea, me estás diciendo que sí por decir. En absoluto. De todas formas, estás subestimando una cosa porque no la has experimentado. ¿Cómo que no? Se acabo de pelar yo la mayor parte del libro. No, pero muy poco. Es que no se pelar bien. Pero porque es viejo. Este libro es muy malo, ¿eh? Sí, es muy malo. Es un libro... Ah, mira, ya has hecho ahí bastante. Claro, pues ya te he dicho yo que lo de la uña se me da mucho mejor que a ti. A ver. No, pero todavía no tires. Espera a tener una cantidad grande. Mira, a ver, ahora sí sale. No, es que no sale. Ahí, ahí, claro, para ese lado. Pero sale poco, no sale a lo bestia. Venga, roja. Ya, es un poco frustrante si no sale a lo bestia. Claro, es que lo que mola es que hagas así y salga la tapa entera y se te enrosque en el dedo.